Hola, soy Belmiro, del barco Mar de Llanes, y entramos ahora en el puerto de Pasaya, de Pasaje San Pedro, y hemos hecho la descarga, y he traído algo de salmonete, algo de verdel, a unos pescados variados, a un enguao y tal, pero nos vamos a concentrar aquí en el sapo, este sapo es un pescado blanco, y pesca más o menos como pescamos nosotros con las cañas, porque se tumba en la arena, y queda parado, parado, se entierran, y dejan fuera esto pescando, como si fuera una carnada. Claro que tienen dientes los rapes, ¿qué me decías antes? Claro que sí, que mogollón, o sea, más peligrosos, si te pinchan, infectas. Así, y cuando el pescado va a mirar, o va a oler, o va a comer, entonces va con la boca toda abierta, ¡fum!, y lo coge, y lo come. Es un pescado que, uff, todo lo que ve, todo lo coge. Es que tiene dientes como de no haber llevado ortodoncia, ¿sabes? Como... Por eso dicen que el sapo a veces viene como molos, plásticos y todo, el ve como color, entonces se le come de todo, le da igual. Estas retras se ven para cavar, es para andar por el suelo y para cavar. Hacen agujeros y van para atrás, y van para atrás, y van para atrás, hasta que luego se tapan. O sea, los cuernitos que nos comemos son las piernas que usa el rape para ir para atrás. Tiene una fuerza, tiene aquí las espinas también, que le hace levantar para cuando ve el pescado, está pescando, y ve el pescado, pega así en la arena, ¡bu! la ayuda para coger el pescado. Se llama el sapo, se llama rape, este más o menos es un tamborín por el tamaño. Este pesa un kilo, kilo y algo. A partir de los dos kilos, tres, ya se puede decir sapo. Hay dos tipos de sapo, que uno es blanco y otro es negro. Se nota por la barriga, que lleva aquí negro, igual que la pescadilla, y este no, este es blanco. Y el sapo negro es más cola grande y todo, y no crece más de siete u ocho kilos. Y en cambio este, te puede crecer hasta cincuenta, sesenta kilos, y inclusive igual puede haber hasta más grandes, a saber. Casi como un tiburón, ¿no? Lo máximo que he cogido yo ha sido de treinta y tres kilos, pero aquí ya han cogido de cuarenta y algo kilos ya. Y ya los bichos, una cabeza así, y en las colas los coges y te da vuelta la cola en el suelo. Venga pareja, nos vemos y mañana más y mejor. Venga, hasta luego. Agur.